Bueno, saludamos a uno de los componentes del dúo Arenal. Paco y Pedro siempre están juntos, siempre está ahí los chavos de menos cuando solamente hay uno. Pues ya le he preguntado y es que hoy era imposible, pero está aquí y tiene muchos proyectos, así que vamos a aprovechar que estamos en Andalucía, en este parque tan bonito, estos jardines, para que, vamos, aprovecha para que va adelante de vuestros proyectos, que creo que tenéis algo muy bonito. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, pues la verdad es que estamos aquí en estos jardines, que esto es una verdadera maravilla y va a haber unas entregas de premios a los comercios y tal. Y bueno, pues Pedro, como decía Pedro, se ha ido de vacaciones este fin de semana, porque no teníamos este fin de semana música, se ha ido de vacaciones y me ha dejado aquí solito. Pero sí, como tú decías, estamos en un proyecto que hemos empezado, que queremos a ver si para la Feria de la Campana lo podemos tener terminado, porque claro, todo el mundo nos dice, oye, tenéis Paso Doble de San Pedro, de Marbella, de Istán, de Casares, de Málaga, y ¿qué pasa con Nueva Andalucía? Y digo, pues tenéis toda la razón del mundo. Pero lo ligado que estáis vosotros en Nueva Andalucía, porque estáis siempre ligados, cuando venimos tanto los reyes, en las ferias, siempre estáis... Para todos. Entonces, pues bueno, pusimos el proyecto en marcha, con José Antonio de Cope, Marbella, y Alberto Rama, que es músico, y entonces, pues bueno, estamos trabajando ya en ello, y después queremos hacer un tipo de videoclip, tipo promoción de Nueva Andalucía con el Paso Doble. Ese conlleva mucho trabajo, ¿no? Primeramente vamos a sacar el Paso Doble en los estudios y tenerlo fuera, y ya después pues haremos ese videoclip que contamos con algunos sponsors de Nueva Andalucía, porque bueno, de alguna manera va a ser una representación y va a ser algo bonito de Nueva Andalucía, ¿no? Donde se mienta el puerto, el ángel, la campana, el banú, en fin, todo un poquito, un competido de lo que es Nueva Andalucía. Y estamos, bueno, ilusionados y estamos trabajando ya en ello. Bueno, pero estábamos recordando la sevillana, que sacaste también con mucho éxito, ¿no? Y que, bueno, yo creo que satisfecho también. La verdad que sí, que fue un trabajo muy bonito, 30 años caminando, ya son 33 que hemos hecho ahora en mayo, 30 años caminando, que muchas gracias porque la habéis vuelto a colgar otra vez, que yo ya lo he compartido con mis grupos y con todos, 30 años caminando. ¿Y cuántas veces ya la hemos bailado, eh, mamá? La verdad que sí, que parece que fue ayer, 30 años caminando, parece que fue ayer. Bueno, como ahora, bueno, empieza para vosotros, los artistas también, no quiero decir los bolos, ¿no? Ahora me imagino que viene la Feria de Marbella, tenemos aquí también Verbena, ¿cómo va el trabajo? Gracias a Dios, la verdad es que este mes de mayo, como he dicho, ha estado muy bien. Ahora empezamos en el casino en Marbella, después tenemos una boda en Monda, después la romería de Nahueles, que es el día 5, y después pues empezamos la Feria de Marbella el día 8, hasta el domingo día 12, y bueno, y así sucesivamente parece que ya se está animando y la verdad es que estamos muy ilusionados con este verano, porque volvemos otra vez a estas marchas que teníamos, intentamos contactar otra vez con, bueno, pues con toda la gente que hace en las barriadas y todo esto, las verbenas. Y con vuestro fan, que yo soy uno de ellos también. Sí, sí, la verdad que sí, que todavía seguimos teniendo fan después, aparte de los dos años y pico que hemos estado casi parados, pero bueno, yo siempre he puesto cosas en el Facebook para que sepan que estamos vivos, y que, bueno, pues la verdad es que ya hemos hecho unas cuantas cositas, también hicimos también lo de los romeros, la cena de los romeros este sábado pasado, que estuvo estupendo, bonito, y bueno, una verbena que también en Marbella, para las academias de baile, en donde está Pablo Rae, en la avenida de Pablo Rae, hicimos también, y cositas así, ¿no? Y la verdad es que estamos ilusionados, con muchas ganas, y esperamos que el verano sea fantástico. Y la presentación, cuando podamos, lógicamente, que te avistaremos, como siempre. Siempre estáis al pie del cañón con nosotros, la verdad es que desde primera hora de hace muchos años siempre estáis con nosotros, siempre avistamos. Pero yo tengo ese primer disco, que es verdad. Allí está el parque en Marbella, ¿no?, de la Constitución, ¿no? El parque que ahora se llama Pepe Penía. Exactamente, ahora se llama Pepe Penía, ¿no? Pero hay otro antes que lo hicimos en el Hotel Andalucía Plaza. Las personas, más o menos, que era la presentación, pero después se presentaron más de mil personas. Y resulta que para todo hubo. Entonces, él les tiró, y es un agradecimiento que tenemos hace muchísimos años, y hace dos semanas le hicimos un homenaje aquí en el hogar. Le entregamos una placa, le hicimos un homenaje por ese cariño de tantos años que le tenemos, y la verdad que el hombre se emocionó. Fue todo muy, muy, muy emotivo, porque yo pienso que él se lo merecía, y como digo yo siempre, que las cosas hay que hacerlo en vida. Después ya no vale para nada. En vida es cuando él lo disfrutó. Enhorabuena por todo lo que hacéis. ¿Y qué te parece? Y vamos a finalizar esta entrevista con tu sevillana. Y dice, treinta años caminando, y parece que fue ayer, cuando Arenal se propuso, cantas por primera vez. ¡Qué bonito! ¡Qué verdad, precioso! Gracias. Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos Y ninguno olvidaremos Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos Quedan escritos en el diario El corazón y el recuerdo El corazón y el recuerdo Y gracias al escenario Y a todos esos dulce años Tenemos cierto amigo Algo que nunca olvidaremos Y parece que fue ayer Treinta años caminando Y parece que fue ayer Cuando Arenal se propuso Cantas por primera vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!